A pahuas enormes se le envuelven sin constreñir al torso, blandas culebras se le estorcijan a los dedos, víboras luto y víboras verdes, ciñen sus espirales a los miembros del pobre y otros se les deslizan. Espeluznándole con su viciosa y frígida vago. Seguimos leyendo la leyenda de la Salamanca. Todo esto lo sabía desde la infancia, aquel paisano, por ello a ver el antro y montar de nuevo para la fuga. Fue un solo movimiento de su terror, no había que dudarlo. ¡Era una Salamanca! ¡Ah, sí! Allí brotaban las músicas que se oían en todos los alrededores de la selva, dulcificada por la distancia, multiplicada por la acústica de la fronda y purificada tanto por la noche, que llegaba hasta el alma de la raza divinizada de misterio. Seguimos leyendo acá. ¡El toro diablo! ¡Sí! Hay en la región Saladina, una comarca, donde el río abre por entre la selva, un brazo de sus aguas, al cual llaman el Saladillo de los naturales del país. El riego frecuente de los bañados, fertiliza la tierra de sus márgenes. El bosque medra allí con más lujuria y sobre el marco de los duros ramajes. Húmeda liana esteja en la red silvestre que contribuye a virginizar aquel misterio. Y dice en la tradición el lugar que sobre esa rivela y a la sombra, de su propicio follaje, jalopaba, a medio siglo apenas, un toro, especie de síbolo mexicano. ¡Sí! En el cual de la fantasía de mi pueblo viera una de las tantas revelaciones trágicas de su pai. Tomó su nombre el mito del bosque, donde apareciera, y su gente se estremecida, oyeran largo tiempo el eco de sus búfidos sonando como un trueno, de las invioladas espesuras. Es necesario conocer cuán primitivas fueron las costumbres con que las estalcias comarcanas se desarrolló en la industria pastoría, sobre el fondo cuyos linderos, por basto, por agrete, eran generalmente desconocidos. Se desparramaban, se desparramaban, se han desparramado. Las haciendas para su espontánea procreación, el pequeño aprisco, lanar y cabrio, todo en uno, todo en uno. Te lo vendían todo en uno, viste, cuando comprás, no sé, un coso para la PC, y hay para conectar muchos USB en uno, todo en uno. 100% real no fake. Bueno. Quedaba cerca del hogar. En el hediondo chiquero con el pastor indolente, el perro cuidadoso, y el huacho resesental, que en su ternuda huérfana, era como un adoptivo de la casa para las hijas del patrón. Pero el antobacuno se iba a los altos del bosque, donde se multiplicaba, donde se multiplicaba en liberísima salvaje y de allí solo bajaba los silbidos y látigos cuando la cerrada de la hierra, o cuando Dios, no le llovía agua para beber, forzándoles a confluir perezosamente hasta la doméstica laguna. Estoy leyendo, yo no sé lo que es la Salamanca, pero yo estoy leyendo, es una leyenda esto. Pero bueno, ahora estoy leyendo otra leyenda, el toro diablo, el toro diablo que es un cuento esto. Pero bueno, no es una leyenda, no se sabe si es verdad o no es verdad. Pero bueno, que quede en la incógnita. Vino de allá alguno de los beceros chucaros, y se asoraron la gente viéndole negro y enorme, con el espido y nudoso semblante de un antilope GNU armado por aguda cornamenta y rugiendo como un genio diabólico. Como un genio diabólico. Algo de esto debió suceder, y la innata propensión de la raza hacía los seres maravillosos. Transformó, después, algún miedo episodico en la nueva leyenda del toro, su PAN-SI. Citar en las raciones de la serba, como la Salamanca y el Kakuy, se pierden en su escural y lejanía. Esta, no menos bella que las otras, es de reciente origen y de formación contemporánea. Habiendo llegado cierto día al caudillo provincial, fue avisado de la metamorfosis pavorosa. Ignoró eso y él pudo creerla, siendo probable si Moulase no rechazarla, por una de esas intuiciones que en el estado embrionario de toda civilización hace a los directores de muchedumbre. Seguimos leyendo. Someterse a las idiosincrasias populares. Resolvió entonces mandar en pos de la bestia soldado y rastreador de su propia escolta. Era difícil seguirla, pues en el lugar de la peruña hendida de su especie. Tenía el animal cascos esquinos y agrega el relato que aquellos hombres volvieron espantados. Sin consumir la aventura porque huyeron al ver al fabuloso monstruo bajo un lejano torap. Torap, no sé qué, pero bueno, ahí se... sombran dando tan razonantes berridos que la selva toda se conmovía a su clamor. Bueno, seguimos leyendo, estamos leyendo ahora, para la gente que se unió, el toro diablo, el toro diablo que son leyendas. Años después de otro suceso arrojó la luz clara sobre el oscuro mito, resolvieron en un puesto de aquel predio, regalar con algunos frutos de su huerto. ¡Aquí es el puente guapuoso! Una hora de comer pudiera, por eso. Me fui al salamán, que lo voy a retirar, lo voy a agarrar para el streaming. No, no fui al salamán. Estoy consumiendo salame, salame de fiambrería. No, no, no te me estoy consumiendo los gatos que guardé, no. Lo compré en la fiambrería. ¡Quítate a mi perro! ¡Ay, no, no, no! Tiene un vacío de cubos calados, es una banda el vacío. Tiene un vacío de cubos calados, es una banda el vacío que guardé. Al año de otro suceso arrojó la luz clara sobre el oscuro mito, resolvieron en un puesto de aquel predio regalar con algunos frutos de su huerto a tales parientes que moraban al otro lado del bosque. Iría con el obsequio muchacho de la casa, quien según la tradición falleció hace pocos años en el mismo palacio. Encilló su caballo de torsales la brida, las carronillas por mandil de madera el recado y sobre él barrios pellones de cueritos lanares, asegurados por un largo tiento que los tenía a guisa de chichón. Bueno, no precisaba estribos el insigne rapaz ni hubiese pedido utilizarlo tampoco, pues se echaron sobre el apero de un hinche enorme, preñado de curcubita y panoja. Estas eran el presente, apercibido todo, montó sobre los albardones, requirió su chicote y partió. Entretanto, la madre, como avisada por lúgubres presentimientos, no había dejado de recomendarle. ¡Sí, estaría bien, eh! ¡Chinchada la pontura! ¡Sí! Si le bastaría en esos mate, pues, era la del alba y no podría volver hasta la oración y por fin. Que tuviese mucho cuidado al cruzar el monte, el toro su... ¡Pay! Requilí de requilorio que el hijo contestaba con desagaire pueril. En efecto, el sendero cortaba el saladillo y atravesaba el bosque. Fabuloso. Iba el muchacho por la ruta, paso tras paso, gozoso, de la umbría y al amor... ¡De la fresca! ¡Ah! Verdaderamente el toro diablo podía aparecérselo en cualquier momento en crucijada. Era fácil reconocerle por su color enegrido, sus corpulencias singulares, su baladro potente, en pero que podía él, débil y sin armas. Acaso le sugestionaban las historias de boca en boca, repetidas por el lugar, acerca de la bestia y cómo para distraerse de estas imaginaciones ingratas. Silbaba una vidalita, cantaba un gato, recitaba una trova. Todos me dicen cásate, yo no me quiero casar. Solterito buena vida, dueño de su voluntad. Más adelante, un gajo de algarrobo se adelantaba hacia el caminante, ofreciéndole su vaina retorcida y dorada. Cortaba al rapaz, callaba en copra y música, continuaba ruminado. Ideas en el silencio y todos los miedos le asometían otra vez. Llegaba al recodo de un vivio donde la fronda se estornaba... Se ha apagado, se ha apagado. Hay problemas con la luz, problemas con la luz, hay problemas con la luz. Bueno, tenemos problemas con la luz, tenemos problemas con la luz. Estamos leyendo la salamanca, la salamanca. Y bueno, sigue leyendo. Más adelante, un gajo de algarrobo se adelantaba y hacia el caminante, ofreciéndole su vaina retorcida y dorada. Cortaba al rapaz, callaba en copra y música, continuaba rumiando ideas en el silencio y otorvo miedo le asometían otra vez. Llegaba al recodo de un vivio donde la fronda se tornaba mal la obrera. Cuando sintió un horrendo ululato, aquel resuello, como vio las ramas, como si fuese el huracán. El niño le había oído más de bronce, detenido por el freno. El caballo amujaba sin osar, sin osar moverse el jinete, aguantando directo. Espiaba y también en torno cuando salió al camino, frente a frente la figura del toro satónico. En menos de un guiño, torneo para la fuga el muchacho y espoleando, se lanzó a media rienda. Tras el fugitivo, salió trotando el toro. Ha salido trotando, ha salido trotando. Era de gigantesca estatura, erguido del cuello, cola y nuca cerdosa. ¿Cuál los centauros? ¡Solipedos! ¡Los callos! ¡Ja, ja, ja, ja! Corría el cobote, enhiesto, luciendo la cabeza redonda entre humana y taurina. Humeantes las narices, la trompa llena de bramidos, marchaba atrás del infeliz y el pobre, taloneando en la costilla de bruto, chicoteándole hasta el dolor, los flancos. Disparaban, cual si arremasaba. Bueno, tenemos presencia, trae. ¡Ja, ja, ja! Han caído en el bar, han caído en el bar. Cristian del Humano, perro, robachimay.com, ponemos como puedo. Pueden donar a la gente que quiero donar. Ahí vamos a poner bien la luz, ahí vamos a poner bien la luz. ¡Gracias! 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 Tiene una situación muy rara, muy rara, se me está cambiando de color la lamparita, yo nunca en la vida me ha pasado esto, nunca en la vida me ha pasado esto, esto es muy raro, justo que empecé a leer este libro, que es el País de la Selva, que está maldito, este libro está maldito, viene con una maldición o algo de eso. Y bueno, no sé qué pasó, no sé qué pasó. Se me cambia de color la luz, gente, me sale roja la luz, me sale roja la luz, recién estaba blanca, ahora me sale roja, tiene maldición, maldición, tiene maldición, mira cómo me sale la luz, mira cómo me sale la luz, gente, miren cómo me sale la luz, esto es increíble, es increíble, es increíble, todo es culpa de este libro, este libro que trae maldición a la casa. No, muy raro, muy raro, la verdad que nunca me pasó esto en un stream, ni en ningún lado, pero muy raro, actividad para el guano, esta vez, romper a macumba, no, no, no es una macumba, pero se ha cambiado de color la lamparita. No,indo por otra piv Ella el trabajo, este libro que nos怖ó, es la mezcla, que sustent proteínse. ¡Arae! ¡Arae! ¡Arae no me ve! ¡Arae no me ve! ¡Arae no me ve! Te voy a comprar un espíritu por Mercado Libre Pero estaba caro, entonces... Lo que pasa es que el espíritu después... Lo trajeron en moto al espíritu, lo trajeron en moto y bueno... Me cobraron una banda, encima que le compro un espíritu Es decir, me cobran el envío también Ahí estaba Sala Muerte en la 110 Me trajeron a Sala Muerte en la 110 ahí ¿Qué pasó con los mates? Tomando una birra pero tranqui Hoy estaba medio tomado más, sí Pero feliz, estaba feliz, no estaba borde ¿Qué te falta que maten? No, yo no mato gallinas, respeto a la gente O sea, no comparto que maten gallinas Todo bien, cada uno con su religión hace lo que quiere Pero... Pero bueno, yo no le haría, ¿no? Pero respeto ¿Qué dices del guano perro? La gente que quiera donar puede donar ¿Dónde has pedido el espíritu? Por Mercado Libre Vino ya en la muerte en la 110 pero... Me cobraron el envío Me cobraron el envío Lo que sea en la muerte Terrible de aguante, 59 personas a las 3 de la mañana Gracias, gracias a las 46 46 personas que me están viendo en vivo Jugá la copa No, 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 no juego Todo piola pero yo no jodo con eso Joda así leyendo un libro Este libro que bueno Es una... Son leyendas, son leyendas No, no, no lo leí mucho No sé si es real o no es real Pero... Supuestamente son leyendas Son cuentas Ah, no sé La onda es que parezca medio... Miedooso Pero en realidad esto no da... No te tiene por qué dar miedo Porque... Son leyendas, son leyendas Opina... No, no opina nada Saludos de Suárez Un saludo para la gente de Suárez ¿De dónde sacaste el libro? Lo compré, lo compré Hace mucho que lo compré Lo tenía acá Lo compré hace una banda Pero... Nunca lo leí, nunca lo leí Justo estaba re en pedo Después que... Cuando me levanto el pastor de crónica ahí Estaba justamente hablando, ¿no? De... De los borrachos Que no... Que bueno... Que no... Que no merecen... Pero quién carajo es para decir que merece O no merecen Si cada... Los borrachos y cualquiera Podía ir a la iglesia No, no hay que discriminar ¿Para qué lo compré? Te lo compré para leer Pero bueno... No lo voy a leer Saludos desde Mar del Plata, perro Saludos para la gente de Mar del Plata ¿Para cuándo? De la juan ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? No... No... Hay gente que... Aguante el tropis Eh... ¿Dónde te compraste el vivo este? Está bien, ¿no? ¿Quieres cobrar mal de vos? Que cada uno hable lo que quieran hablar de mí Me chupa un huevo, me chupa un huevo ¿Quieren hablar mal de mí? Hablen mal de mí ¿Quieren hablar bien de mí? Hablen bien de mí Yo no vivo de lo que hablan de los demás A mí me chupan huevos Y yo no necesito hablar mal de nadie Ni hablar bien de nadie Yo vivo mi vida Nada más La gente que quiera donar Ahora vamos a seguir leyendo el libro Ahora cuando termine de tomar un poco Hay que tomar una cerveza para leer mejor, ¿no? Eh, que no se malentienda Todo bien con el pastor de crónica Pero me sentí medio salpado Chabón decía que el alcohólico no podía leerse No sé qué, como discriminando a la gente Está mal, está mal, está mal Pero todo bien, yo también creo que lo digo Eh, seguimos leyendo El misterio de la metamorfosidad poblado Con sus creaciones Este, este, que está leyendo es Erruna, turu, erruna, para un quilombo, eh Runa, turunco, erruna turunco, erruna turunco, erruna turunco, erruna turunco, erruna turunco bien piola No nos castiguen, no, pero está interesante A mi me gusta, por eso lo leo Bueno, no hay que me guste, pero está peor Está interesante El misterio de la metamorfosidad poblado con sus creaciones La selva mediterránea Y entre ellas hay un mito al cual los moderadores de esas comarcas Llamaban, llaman en el idioma tradicional formaban su nombre de dos palabras Kichua hombre y tigre respectivamente aplicase el vocable a un ser humano transformado en felino por esotérica virtud ya hablaron los antiguos de estos seres extraños aunque eligieron para sus leyendas al lobo de las licantropías el arca de Alpedesiveo de Virgilio no es Virguero, es Virgilio a luz de la egrógrafa farmacéutica ah, con razón, tomaban pastillas no, mentira a hierba marina que comunicaban este don singular nascuntur plurima ponto mis egos más tarde la campaña europea cautivaron la historia de Lox pero el individuo metamorfoseado era víctima en ella de la fatalidad hoy mismo lo creen en el mediodía de Francia donde le llaman Louleros al llegarle cierta hora de la noche abandona su lecho como arrebatado por una fuerza ciega y superior diríjese a un estanque donde entra hombre por un por el un lado y sale bestia por el otro gululando recorre las campinas y vuelve al amanecer primera forma según la tradición los pastores se han visto muchas veces obligados a defenderse sintiéndose en caso de herirlo o asesinarlo el runanauturuncu santiagueño si bien pariente de la fábula latina y del mito francés aparece con los caráctes de una creación aborigen todas las supersticiones populares tienen su equivalente en otras épocas y zonas impresa en ello el rasgo común de la naturaleza desconocida se escucha o no se escucha se escucha el indio tigre es más bien un brujo que no el juguete de los ciños saciagos los relatos del bosque no descubren sin embargo el secreto de su virtud maravillosa sin duda fue en su origen el poder obtenido un pacto con su pai ya para un acto de venganza ya para unir su inteligencia humana a la pujanza animal tornándole más fácil la existencia de los montes y si hoy ya nadie siente repercutir en los ámbitos de la selva lo rúgido de aquel ser mitológico y siniestro producto genuino de la tierra donde nació en ella vive todavía por las tradiciones de esa raza cuyas extrañas leyendas aprendí en la niés seguimos leyendo R1 1 1 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 una de las estancias del país fue cierta vez alarmada por la presencia de un tigre el diseminado choquil se dispersaba en la brevia aquí un puesto más allá de un negocio lejos el rancho de un peón el peligro común reunió a sus moradores pues la fiera andaba por la por la espesura cercana quedaba rastro de su paso tal cerco aportillado oveja muerta de las que ni siquiera bebió la sangre como un abuso de crueldad la bífera parecía haber llegado hasta las casas pues un muchacho tembloroso la voz y la persona avisaba a los adultos allí por ciento si anoche cuando yo estaba cuando yo despierto lo he sentido bramar al otro lado del río deliberaba si no sería un tigre cebado como llaman al que habiendo probado carne humana una vez la prefiere y hace de ella su presa y el rapaz agregado se oyó también un tropel de hacienda en el monte relinchos y brincoteos en el coral validos en el chique las ovejas lloraban de miedo como que la tuve asautado ¡Buuu! al saber estas revelaciones todos quedaban estupefatos hasta los los gauchos que bravuconeaban próximos años y no se diga las timidas mujeres con los hijos prendidos a la falda o enorquetados en la robusta cadera se combinó por fin en la urgencia de matar al felino una partida de los mozos más arrojado al lugar defendería las inmediaciones de la casa mientras mandaban un propio para buscar al cazador es la casa del tigre en la selva mediterránea todo un oficio como el lachador de homelero gratifica gratifican los vecindarios el beneficio que reciben al verse libres de semejante azote sin contar las buenas onzas que suelen aprovechar los cazadores vendiendo el preciado cuero de los jaguars y los pungos a la mañana siguiente bien tempranito el chasqui y el profesional llegaban juntos montaba el bravo de su mula favorita traía en las alforjas odres repleto de agua y algo de chipaco para su hambre vestía ropa de cuero aguiza de armadura para defenderse de cactus cadillo y garabatales protegía su cuerpo las amarra o coleto con mangas hasta las uñas su guardapierna o quijote le cubría los muslos enfusadas las canillas en la bota el sacha sombrero coronaba todo de manera de rústico morión y el guardamonte parapetaba el resto con su flexible sala le acompañaba una escolta de nueve galgos criollos ágiles y buidos que no cesaban de circular cole colialgados como gozando ya a su presa le informaban de todo e interrogándole por sus armas el grifero el lazo el hacha la pica el trabuco o con todas ellas que descuidadan los demás eligió entre los jóvenes dos ayudantes sin que subiera el sol más alto emprendió su jornada hacia el naciente iba entre la amareada foca de espinosos arbustos y troncos centenarios tarareando los aires de la región o monologando con su carne expuesto ya sobre el rastro de la fie bueno después vamos a seguir leyéndolo está muy bueno está muy bueno son leyendas son leyendas pero que la luz se apagó se apagó se apagó eso no es ninguna leyenda no sé vos fijás gracias a la gente que está viendo el video gracias a la gente que está viendo el video que onda ah gracias a la gente y Gracias.